Siguiendo alineamientos del Gabinete de Gestión Social de la Gobernación del Estado Táchira, el gabinete, el tren ejecutivo se vino a esta populosa población a traer salud, a traer servicios, a traer recreación, a traer liberación de hipotecas. Nosotros desde la Corporación de Salud hemos traído más de 40 personas y estamos prestando el servicio a la colectividad de vacunación. Tenemos pentavalente, polio, sarampión y toxoide diftérico para niños porque es una jornada de vacunación pediátrica. Pero a nivel de consultas tenemos para niños y para adultos, donde también estamos entregando el tratamiento. Conjuntamente con la Corporación de Salud está con nosotros el Instituto del Deporte, que ha traído recreación para que mientras la gente está en la colita esperando pasar, pues también se sientan atendidos y se sientan tomados en cuenta. Vino la gente de Fundesta, ¿qué nos trajeron ellos? Liberación de los créditos hipotecarios para que la gente tenga pleno dominio y pleno control de la propiedad. Está la fundación de la familia, está la dirección de política, dirección de finanzas, es decir, todo el tren ejecutivo movilizado para atender a las comunidades en el lugar donde ellas se encuentran. Nosotros tenemos para atender un mínimo de 600 personas, incluyendo también el servicio de odontología. De 600 personas en adelante pudiéramos llegar a 800 a 1.000, dependiendo del flujo de personas que asistan la mañana de hoy. ¡Gracias!